Yo creo que ya estaba en vivo. Vamos a hacker, pa. Turro. Turro de verdad, turro de los... Turro. Turro. Muchachos, si supieron, llegué a la casa del papo en sí después de tanto tiempo y es Cañe, wey. ¿Dónde vive el papo? Andá a dormir. Tiene la casa de Cañe, wey. Es Mar del Plata. La chala. ¿Y la gente me escucha ahí? ¿Qué escucha la gente? ¿Y yo me escucho? Yo creo que no, ¿no te escuchás? ¿Cómo va para escucharme ship o no el autotune? Yo bailando cumbias hasta enfermo en el hospital. Estoy con un que en casa, quemándose en la terraza. Y empecé de abajo, chapate y jorto en la plaza. Ahora mi inteligencia la puede estudiar la NASA. Y cuando me ven dicen, ese gordo tiene grasa. Real, letal, que te embaraza. Pega como anfeta o de queda tan guasa. Vos no te metas con los que saben que pasan. Que lo mío no la cuentan ni la viven por el WhatsApp. Lo que decimos, advertencia, no amenaza. Conservo yo la esencia y sé bien lo que pasa. Esos raperos ahora creen que me desplazan. Mirá dónde estamos, chequeate esta casa. Guachín, vivo en la de Drake. Tirá la gata, tirá la gata por el chat. Tenemos poco tiempo. Vamos a jugar un cerrado. Vamos a jugar un cerrado con los seguidores, guacho. Mirá al Duco. Oh, el Duco estaba más carado, gato. ¿Por qué si sos terrorista tenés pinta de borrudo, boludo? Oh, sale, me emociono. Dale, guacho. Ahí viene la play del Duco. Ya agarré mis armas, guacho, eh. Se pico todo. Mandate, cagón, mandate que yo te curo, cagón, mandate. Bueno, la bomba está por allá. La fui a buscar. Ni en favor, está la bomba. Lantares de cagones. Uh, yo sabía que le iba a dar. Estos juegos ya no podés jugar a los jueguitos. Hoy en día los hacen para nenes adictos de mierda. Tenés que jugar 24 horas por día para poder matar un subnormal. A mí me pasa con la batalla, boludo. Yo llevo a rapear el relajado y están todos, boludo, reentrenados. Yo no lo puedo creer, boludo. Tirando fritas en todo el día, boludo, insoportables. No te puedo creer, boludo. Te indignado, boludo. Antes se podía jugar a los juegos como el Fornite. ¿Cómo sepa jugar a ese juguelor? Salte un chabón, te empieza a construir en la puerta de tu cara como un albañil paraguayo borracho a las dos en el mediodía. No. Te hace las paredes esas. Capaz que de policía te va mejor, gato. Sí, de policía, ¿sabés qué? No le conté a nadie esto, amigo. Voy a perder respeto. Vamos a hacer video reacciones. Vamos a hacer video reacciones. Perdón, pero ya me hemos perdido. Video reacciones de cómo hacer torta, boludo. Vamos a hacer, no sé, boludo. Ya le cortan ustedes bien. ¿Veis? Ya. Ey. Mami, siempre salgo con los flow. Como quiero, todos dicen que esta mierda de vacilón. No me jodan, saben que yo gane más de un millón. Mami, no paro, duco, cabrón. Sabes que te saco todas las vidas. Hago lo que quiero cuando salgo tranquilo en la street. Ellos no me miran, madafuckas ahí. Dicen, se me traba ya. Ok, shit. Mami, bajé del cielo. Ay. Tengo perra en el suelo. Mami, yo voy al duelo. Sabes que soy supremo. Cayo Saban, me clavo camisama. Me la cojo después como canicama. La quiero acá en mi cama. Ella no para, yo la llamo Susana. Ay. Mira esa racheta. Anda muy tranquila, sabes que tiene hueculi buena. Ay. No, porque se escucha con eco. Para la transmisión es un poco. Pero ya está todo bien con eco, boludo. No. Está copiola ahora. Me hace un formato FMS y fue. Gordo. Voy cambiando todo el panorama. Mientras me ponen los Alpes. Debo de ser eso porque soy una montaña grande. El gordo más forro que ha nacido en Mardel. Con el tamaño Everest debe de ser el Alpes. Y no me hagan enojar. Porque una rima le puedo tirar encima. Que me quieren disparar encima. Escatiman a la hora de rimar. Es más, tengo a su prima bailando en medio del hospital. Porque la deje renga. Aguante la renga. Él salva vida. La vida te salva, menda. Mi flow llega a tu casa. Es como una encomienda. Le agradezco al Nahue por no lanzar mierda. Soltando rap, hijo de puta, es mi jerga. Yo no vine a lanzar, vine a avanzar la quiebra. Esos raperos están como en venta. Con problemas internos que a otros rappers les cuentan. Y ahora todos son trapper. Eran fotógrafos. Y otras profesiones. Fucking melómanos. Mi flow es como que lo sacan el micrófono. Y aunque no tenga una nave van a gritarme. Sé que es cómodo cuando te lo rimo. Puta, no escatimo. Que me agradezca mi sobrino hasta mi primo. Porque voy a ser los millos por la forma en la que rimo. Aunque no te gatillo, puta. Y no vendo. Sigo rapeando. Esperando el Harmo. Estaba lanzando la pista puta. La estoy pisando. Para todo lo que se andan cogiendo de la chota del Duque. Número uno, papá. Corta la bocha. Cosamos a todos. Me retiro del freestyle del stream por el momento. Número uno, boludo. Guacho, gracias, bro. Gracias, guacho. Qué animal, loco. Vamos a cortar acá porque me quiero ir a disfrutar. Que estamos acá con los pibes compartiendo. Estamos con el negro, con el duco, con el náhuatl. Yo me voy a echar un pato. Porque me convida al Torravioli.